Cuando quiera, Javi. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Malá! ¡Malá! ¡Gracias! 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 La cuestión es Bien, bien, Javi. Si quieres, como no te falta las tres, suelta la otra bola en el suelo si quieres. Ah, vale, vale. Bien, bien, bien. 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 ¡Gracias! 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 Si vamos a colocar el puntoagens, así... por cierto, a este peso es igualdad... como hay que poner el tipo dedicado a la misma altura , se maten así, apagálele como en spé ¡Vuelta! ¿Vuelta por bebé a su enfadad? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me queda una provecilla por aquí.